El risaraldense Fabio Restrepo comenzó su carrera como actor cuando el director Víctor Gaviria lo conoció manejando un taxi en Medellín y lo contrató para coprotagonizar la cinta Sumas y Restas en el año 2005. Por este papel ganó el premio Mejor Actor en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, el Festival de Cine Latino de Miami, el Festival de Cine de Marsella y el Festival de Cine de Tulum. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué desageraron? A mí me fascina este canal. Bien bacano que estaba ahí. No jodas. ¿Te gusta mucho? No, no, esto es una lancha, hombre. Más allá de un talento impresionante como actor, un talento innato, natural, que le permitía interpretar personajes de toda naturaleza, Fabio esencialmente era una maravillosa persona, un ser humano cercano, sincero, confiable. Su propuesta como actor natural gustó y llamó la atención de directores y realizadores de cine y televisión que lo llevaron a participar en series de televisión en Latinoamérica y España. Participó en 19 películas, entre ellas Satanás, Rosario Tijeras, García, Chocó, Y Usted No Sabe Quién Soy Yo, entre otras. La vida me dio la oportunidad de trabajar con él, de crearle un personaje, una creación llamada H.K.O. La Popular, que fue para Teleantioquia. Le creé un personaje hermosísimo y lo disfruté tanto como él. Y también con su stand-up comedy, canción quitada, nos reímos mucho montándolo, muy elocuente con sus comentarios. Trabajó en Teleantioquia, en H.K.O. La Popular, participó en La Selección, Escobar, el Patrón del Mal y La Bruja, entre otras. Para ti, mi Fabio, un abrazo hasta el cielo. Te vamos a extrañar mucho. Ya debes de estar abrazando a tu hijo. Muchas bendiciones para tu familia, para tus amigos y gracias, gracias por tanto. En los últimos años, como escritor, publicó 10 libros y cuentos. También creó una serie para su canal de YouTube, llamada Restreposos, con sus hijos Andrés, Esteban y Mauricio. Tenía planeado terminar de grabar en Argentina otra producción, titulada Oficina de Sicarios, y una nueva película. Siempre lo voy a recordar por su buen humor, por esa habilidad tan increíble que tenía para contar sus anécdotas, por su positivismo. El 23 de diciembre, ingresó a la Clínica Sagrado Corazón de Medellín por una baja de azúcar. El artista, quien era diabético e hipertenso, se complicó de salud por una bacteria y estuvo en cuidados intensivos. Su salud se complicó por una neumonía avanzada y por la COVID-19. Justo porque es tu regalo de bodas. No sabía que ni a la ponen de luz. Es que precisamente por eso tengo susto marcial. Aquí me da la alegría. Eso no debe ser así. Desde Teleantioquia Noticias enviamos un abrazo afectuoso y solidario a sus familiares y amigos. Paz en su tumba.